Una cordial reunión sostuvo el alcalde Emeterio Carrillo con representantes del Club Deportivo Recreativo Municipal de Osorno, quienes recientemente se coronaron campeones de las Olimpiadas Municipales 2022, actividad que luego de tres años vuelve a retomarse y en la que participaron los municipios representantes de las siete comunas de la provincia de Osorno. Al finalizar el encuentro, Nayar Núñez, presidenta del Deportivo Recreativo Municipal de Osorno, se mostró orgullosa de este importante logro no solo en lo deportivo, que fue muy valioso, sino también el desafío de organizar esta actividad luego de tres años, agradeciendo el apoyo del municipio de Osorno y del Consejo Municipal en la figura de su alcalde Emeterio Carrillo. El balance es esto, haber tenido la copa después de tantos años de pelearla, el apoyo de nuestro alcalde también, que estuvo presente con el Consejo Municipal, y ver a mis colegas contentos, celebrando, a las otras comunas también que quedaron muy felices con la actividad. ¿Se habló un poco y lo hizo el alcalde esto, digamos, que ayuda mucho para la salud mental también este tipo de actividades? Sí, bastante. Después de tres años que no pudimos realizar estas actividades, la salud mental es primordial, primordial para todos. Por su parte, el alcalde Emeterio Carrillo agradeció el gesto de los dirigentes del Club Deportivo Recreativo Municipal de Osorno, quienes se acercaron hasta el jefe comunal para mostrar los trofeos que lograron en el campeonato, una instancia que dijo es muy importante tanto por el desarrollo del deporte como por la salud mental de quienes, producto de la pandemia, no tuvieron los espacios necesarios para realizar deporte. Obviamente sabemos que el deporte contribuye a la salud mental, a la salud física, y después de periodos tensos, de encierro, reencontrarse a través del deporte es sumamente importante. Y también los funcionarios municipales de este municipio y de la provincia, también les tocó asumir una tremenda responsabilidad en tiempos de pandemia y en tiempos difíciles. Por ende, es importante poderlos apoyar, fortalecer y darle los espacios para que ellos también puedan recrearse y con ello también recuperar energía, recuperar voluntades, reencontrarse, colaborarse, para que así ellos también sepan que sus autoridades, su jefatura, están apoyándolos en este tipo de eventos y quedar con el compromiso de que a futuro seguiremos trabajando en esta línea porque es importante que también muchos funcionarios tengan esos espacios para poder recrearse y pasarlo bien. En la actividad participaron todos los municipios de la provincia de Osorno, es decir, San Pablo, Río Negro, Purranque, Puerto Octay, Puyegüe, San Juan de la Costa y los anfitriones Osorno, quienes finalmente se alzaron como los campeones de las Olimpiadas Municipales 2022.